Cuando cae el sol, es momento de relajar. Viví un momento de desconexión con Corona, envuelta y media. Corona, hecha con ingredientes 100% naturales. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Siete y cuarto de la tarde. Gracias, Corona, por este momento. Y gracias, Corona, por traernos a Isla de Caras en este viernes. Qué lindo. Lautaro, ¿cómo te va? Bien, ¿vos se vas? Bien. Me gusta que no nos saludamos fuera de aire. Como que no hubo onda, pero... ¿Por qué no se saludaron? No, vi que ellos estaban probando sonido y no los quise molestar. Dije, ¿qué les voy a preguntar? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Que proben sonido. Nosotros no queríamos interrumpirte a vos, que estabas tan... Nos estábamos matando con este aburro. Aparte te avisaron que él no quiere que lo miren a los ojos, viste, que tiene todo ese tema. Mirá para abajo. ¿Estás mirando? Sí, sí, sí. Nos llegó el mail con... Con todas las indicaciones. Bueno, ¿en qué momento están? ¿Cómo andan? Estamos en un gran momento. Sacamos disco del viernes pasado. Muy bien. Gran Turismo. Estamos presentándolo el próximo 4 de agosto en Vorterix. Muy bien. Viernes 4 de agosto, Vorterix. Qué lindo que se ve ahí. Sí, se ve perfecto. ¿Las entradas, cómo las compramos? No tiene idea. Las compramos por internet. Las buscas de Isla de Caras Vorterix seguramente aparecen. Ahí van a estar. Exactamente. Bueno, ¿y ya lo tienen armado ese show o todavía estamos viendo? Estamos en un 80% del armado. Ensayamos bastante. Estamos contentos con cómo suena todo. Vamos a estar invitados, invitadas. Emocionados, la verdad. Qué lindo. ¿Ya están definidos los invitados o no? ¿Querés venirte? Me encantaría. Me toca el teclado. Pero voy a verlo. Voy a verlo. Toca muy bien el teclado, Seba. ¿En serio? No. No. No puede ser un pequeño monólogo, capaz. Eso sí, si quieren. Yo me encantaría. Bueno. Arreglamos después. Dale. ¿Estoy ahí? Sí, cómo no. Cómo no. Nunca lo hice en un show. Una vez con una banda que se llamaba Guante Vareta en los 90 en Arpegios. Bien. ¿No querés volver? Tendría que haber sido clausurado, por supuesto. ¿Y contaste unos chistes? ¿Qué hiciste? No me acuerdo qué hice, pero subí y era cualquier cosa. No te trató el público. No, bien, estaban todos borrachos. Así que. Hablemos de ustedes. Hablemos de ustedes. Perfecto. Es una buena cita. Tiene que ser equilibrada. Tiene que ser equilibrada, claro. Bueno, Gran Turismo se llamó el disco. Gran Turismo, así es. Es. Porque viste que hay discos que algunos dicen son conceptuales, otros dicen son canciones. El concepto se va armando solo. Yo creo que el concepto se va armando solo. Obviamente cada uno va inventando su plan creativo. Lo nuestro fue más como nos fuimos de gira el año pasado presentando el disco anterior y empezamos a componer sin parar. Y un poco en esa gira arrancaron a nacer estas canciones. Y creo que de ahí viene un poco la idea turística de, bueno, nos dieron tantas historias las gira. Ah, ok. ¿Y cómo se sabe cuándo cerrar el disco? Es decir, o falta un tema más. Nosotros pusimos una fecha límite de tal día, tenemos que entregarlo. Y fuimos más por el deadline, viste, como vamos con todo lo que podamos hasta esta fecha y ahí lo largamos. Porque si no te vas enroscando, vas pintando sin parar, viste, infinito. No terminás más. Y no terminás más y se te hace como más barroco todo. Y queríamos hacer como algo furioso, rápido y creativo, viste, como una foto de un momento nuestro. ¿Y componen todos juntos o por ahí alguien hace un tema y lo muestra a ver cómo lo reciben los más? Y en este disco empezamos a componer bastante más todos juntos. Las letras salen de quien te habla, pero se dio como una cosa más experimental, grupal. Porque las historias medio que las vimos todos juntos, entonces de ahí salía la química más de equipo. ¿Y cuesta decirle a un compañero, che, no la veo? No, no, para nada. O se parece a tal, ¿qué olor? No, somos re frontales. De hecho, competimos a ver quién es más duro que el otro, pero ya creo que hay un claro ganador que no está presente. Le mandamos un saludo. Y cuando no están de gira o no están en un proceso creativo, igual salen juntos, se van de vacaciones juntos. Son familia. Ahora que estamos ensayando todos los días juntos, después vamos a tomar un café juntos, después salimos juntos. Es como... Son una familia de verdad, más que una familia. Es un reality. Uno no quiere tanto a la familia tampoco. No, es más que una familia, es una familia elegida, ¿no? Claro, claro. Pará, ¿y las letras las das por aprobadas vos o esperás a ver qué te dicen tus compañeros? Generalmente no se atreven tanto a desafiarme, pero en este disco metimos un par de letras más de varios y estuvo bueno. O sea que en realidad fui yo el que tuvo que... Aprobar. Eso, y aprobamos, ¿no? Se logró. ¿Y qué letristas te gustan? Me gusta mucho... Dargelos es el número uno para mí, ¿no? Como la poesía, o sea, dargeliana, atrevida, desfachatada. Me gusta mucho Charlie, que es como más terrenal, ¿viste? No es tan espinetoso como de lo alto. Claro. Como me gusta más el hueso. Y el ridículo y como de romantizar, como, ¿viste? Dargelos que te mete la palabra basura, de repente, o barlovento, ¿viste? Esa cosa me gusta bastante. Es tertor, me gusta mucho. Es tertor es bárbaro. Es de mis favos. Es buen. ¿Los conocen? ¿Qué es? Nadie lo googleó. Bien. ¿Tienen contacto con Mabasónicos o no? No hay relación. Por ahora no, pero nos encantaría en algún momento ser amigos. Claro, son muy pibes estos. Son, claro. Son chicos. Bueno, no tanto tampoco. No, no tanto, ya treintis. Sí, son chicos, son chicos. Bueno, Isla de Caras se presenta el 4 de agosto en Vorterix. Van a conseguir las entradas, si es que ya se meten a comprarlas. Tienen disco nuevo que se llama Gran Turismo, lo van a presentar ahí. Y van a ser tema de los otros tres discos también, supongo. Oh, y un poquito de todo, así un purri. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Una canción que se llama Trampas. Adelante. Cuando todo parezca normal Y no queda en su lugar Llamarás por mí Llamarás por mí Y no va a correr más tiempo Cuando escuches su declaración Y te inclines por el mal menor Llamarás por mí Llamarás por mí Y no va a correr más tiempo No me buscás No pertenezco No caigo más en esas trampas El amor No puede ser No lo merezco Y no caigo más en esas trampas Y no caigo más en esas trampas Y no caigo más en esas trampas No pertenezco No caigo más en esas trampas del amor 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 No me busques No pertenezco No caigo más en esas trampas del amor No puede ser No lo merezco No caigo más en esas trampas del amor No lo merezco más en esas trampas del amor No pasa que el año pasado tocamos un montón de veces Casi 50 Y sí, históricamente éramos una banda más agridulce Las canciones eran como de amor, de desamor Y en el vivo de repente sostener un show de 16 canciones ahí como para abrazarse y estar ahí como muy sensible De pronto nos daban ganas de tener temas más como para adelante Sobre todo en un show en Lima que tocamos en un sótano y estuvo increíble, la gente saltaba y dijimos ¿Sale cover de dos minutos? No, hicimos devolviendo hoteles Ah, bien Ahí como que nos cayó la ficha de que teníamos que tener temas más para adelante Y en este disco hay Es bastante más así, sí, tal cual Ok, buenísimo Bueno, repetimos Isla de Caras El 4 de agosto en Vorterix Busquen los tickets porque quedan pocos Es un viernes Gran lugar Vorterix para ver shows Y para escuchar también Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer otro nuestro que se llama Como Si Como Si, adelante Como si yo supiera esto Veis que todo cambie de color No podría ver el cielo con vos Como si Dios pudiera vernos Veis que el mundo cambie de estación No quisiera detener a los dos Por eso el mar busca tu calor Toqué la luz con la mano De vida dormía Firme junto a mí Firme junto a mí Música 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 Como si yo supiera esto Pedís que todo Pedís que todo fue a tu favor No podría ver el cielo con vos Música 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 YouTube YouTube, Twitch Caceta Oro Pueden ver Nunca vimos acá como dos músicos Cambian sus instrumentos en vivo Lo estamos viendo por primera vez Nos prestamos la ropa también Muy bien, todos, todos Se desnudan ahora Y la intriga ¿Qué cover van a hacer? ¿Para qué necesitan cambiar tanto los instrumentos? ¿Cuál será el tema? Más que la intriga la ansiedad, ¿no? También Porque te noto como Tengo un sticker nuevo Creo que te lo mandé Que dice Ministerio de la Ansiedad ¿Te lo mandé? No, me lo mandé Te lo voy a mandar ¿Me lo mandás a mí también? Muy buen sticker A mí no me lo mandé Ya, ok Yo sí lo quiero, yo sí lo quiero Ok, lo voy a mandar Muy bien Ah, no, juntos Muy incómodo Estás muy Estás muy incómodo Sí, la sabés Estás muy incómodo ¿Para dónde vamos con el cover? Te olvidaste De Z Tangana Ah, muy bien ¿Cómo está? Sí, claro Adelante Yo sí recuerdo Cómo nos conocimos Por ahí yo andaba Con la novia de un amigo Ojeras en la cara Y la nariz untada En perico Has intentado Demostrarme lo que valgo Como si yo no amara Tanto lo que hago Voy a pedir más tragos Voy a tirar los dados Voy a perder los chavos Voy a perder los chavos Y acabar con los nudillos marcados Te olvidaste De quién te enamoraste Te olvidaste De quién te enamoraste Voy a pedir más tragos Voy a tirar los dados Voy a perder los chavos Y acabar con los nudillos marcados Voy a pedir más tragos Qué vida vivo yo Sin olvidarte Si quieres puedes hablarme O tirarme a un costado Te olvidaste De quién te enamoraste Te olvidaste De quién te enamoraste Voy a pedir más tragos Voy a tirar los dados Voy a perder los chavos Y acabar con los nudillos marcados Baby Muy bien Hermosa versión Bravo Gracias Isla de Caras Gracias a vos Sebas, Juli y equipo Hasta la próxima Este fue el momento de desconexión con una corona En el atardecer de vuelta y media Corona Hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación Prohibidas Así es No No